Muy buenas jugores, mirad donde estoy aquí, dentro de mi superbarca y hoy nos esperan cosas nuevas Pues si chicos, estamos aquí, empezamos en esa islita, os acordáis? Tuvimos que construir ese puentecito, llegar hasta ahí, empezamos ahí a investigar, a tener nuestro huerto Y llegamos hacia el otro lado, y ahora ya nos hemos tuneado aquí nuestro barco, mira, aunque me faltan cosas todavía Tengo ahí cosas guardadas, pero vamos a avanzar, y os estuve preguntando, ¿dónde queréis que vayamos? Uno me dijo al de la nieve, vale, pero es que tengo ahí otro, tengo ahí otro, antes Vamos a llegar a esa pequeñita, a ver que nos encontramos, venga, venga, vamos, vamos ya Ostras, 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 es una pasada, eh, como molas, me siento aquí la capitana Uy, 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 que voy directa, voy directa ahí a los troncos, tendré que frenar, esto no se frenará solo, ¿no? Vamos a bajar un poco, se puede bajar el ritmo, ah, vale, que guay, y eso es parado, ¿no? Venga, vamos a bajar otro poco, ah, ¿qué he hecho? Dios, que me estrello, ay, 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 que no llego aquí Espérate, párate, párate, ah, casi me choco, menos mal, a ver, vamos a darle un poquito Oh, uy, mira, ahí tenemos un muñequito, ah, no, 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 a ver, marcha atrás Y ahora para adelante, esto no es fácil, eh, manejar un barco no es fácil Venga, aquí, ahí me quedo, aquí ya me puedo teletransportar y pasar para allá, vamos ya Mira, tenemos ahí un muñequito, a ver qué nos dice, a ver qué nos dice ¿Qué pasa, bonito? ¿Tienes aquí algo para mí? Uy, uy, no, mira, está pescando ¡Lo sabía, sabía que íbamos a poder conseguir una caña y pescar! Mira, qué de peces, ¿qué he pasado aquí de peces? Vale, 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 ya lo sé, ya lo sé Pues vamos a continuar a ver qué más cositas encontramos Mira, esta es la casa del pequeño Ay, que me parto Ay, mira, es que, es que, aquí está la caña ¡Qué caña, chicos! ¡Wow! Que sí que funciona y mirad qué flores Esas no las había visto nunca Voy a cogerlas Mira, que lo tengo vacío Y eso también Ah, que es una raíz Pues vamos a meterlo aquí, por supuesto Venga, ya, ya tengo unas poquitas ¿Y ese pájaro? Yo no había visto pájaros antes así Yo no me había fijado Vale, vamos a pescar ¿Ey, y esto cómo se hace, amigo? A ver, así Uy, no Así Mira, mira ¿Ha picado algo? Sí, ahora No, no ha picado nada Vamos a ver Somos novatos en esto, no sabemos cómo funciona Ahora, 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 ahora Uy, no, se lo he perdido O lo he perdido o algo, algo me ha fallado Vamos a ver Vale Uy, uy, que se me ha metido debajo del barco Se me ha escapado, ¿no? Mira, se me ha hecho hasta de día Vamos a ver Y hasta que no pesque uno no me voy de aquí Así, vale, vale, vale Venga, 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 venga Vamos Así Ya, ya le tengo Sube Venga, hombre Pero, ¿qué pasa? Bueno Que no tengo ni idea Ya lo investigaremos Claro, lo mejor es que necesito Una Necesito otra cosa Que aquí no tengo Necesito un cebo Como en el de pescar Así que, bueno De momento ¡Oh! Sabía yo Que esto era para ponerlo ahí De momento Vamos a continuar el viaje Que aquí no hay nada más así para hacer Vamos a ir a la de la nieve Venga Ale Para allá ¿Dónde está? Ay, ay, ay Que la he perdido No, allí, allí Qué chulo Qué suena O sea, yo nunca he navegado en mi vida Y menos pilotar Una lanchita así Pero, pero ¿Qué te lo crees, eh? Parece que lo haces tú, de verdad Mola Mola la sensación Y bueno Mareo ¡Oh! Para los que sean sensiblones A esto de De los mareos En VR Pues ¡Ay! ¿Habéis visto? Se han multiplicado los árboles Así de pronto Mira, ahí está Ahí tenemos Pero, joder Es que Esto del teletransporte A veces Pues Pues va un poco Como 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 el ojete Sí He dicho ojete ¿Qué pasa? No tenéis Todos tenemos ojetes Uy, uy, uy Vamos a A frenar A frenar A frenar A frenar A frenar Que me choco Vale Me choqué Y digo yo Aquí me vale Pues sí Mira chavales Que de cositas Ay, ay, ay Yo me lo quiero guardar todo Tengo champiñones Flores ¿Qué, qué, qué, qué pasada Que está en la nieve Que hemos venido A la de la nieve Qué bonito Cómo me encanta Me encanta Chavales Bueno, vamos a coger palitos Que seguro Nos servirán Para muchas cosas A ver Qué, qué, qué más hay aquí A ver Hay algo así De primeras Aquí abajo Se suponía que teníamos Que haber entrado por ahí Pero bueno Yo he aparcado Donde Vale Vamos a investigar Ay, madre Qué de cosas hay Para investigar aquí Yo es que nunca he estado En esta zona En esta isla Mira, ahí arriba Que hay como unas piedras Llego aquí arriba Sí Mira, más champiñones Los champiñones Seguro que me los va a pedir alguien Mira Hay de varios colores Eso es importante Que nos demos cuenta Que son diferentes colores Estas flores Que son parecidas A unas marrones Que me costó mucho encontrar Pero Pero estas son diferentes ¿Y esto? Ay Que no me he cogido Ninguna herramienta Por Por Si eso se puede picar No tengo ni idea Bueno Luego voy Vamos a seguir investigando Mirad Qué monumento Esto mola Esto mola Mira Semillas Semillas de eso Bueno Yo me lo guardo Yo me lo voy guardando todo Y luego ya Pues A ver A ver Qué hacemos con todas esas cosas Mira Esta Esta nueva también Vale Mira que Ya tenemos Un muñequito Que quiere que te haga Eso Pero bueno Ay Que me encanta Mira que de cosas Pero es que además Son súper molonas Claro Normal Que no pudiera Yo hacer Todo lo que me pedían En la otra isla Porque no tenía Todos los materiales Y este A ver A ver Que necesitas Todo esto Vale Pues mira De primeras Ya tengo una flor Para darte Ah Pero que es que No es para darte a ti Ay 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 que me lío Que es para hacerlo En la máquina Y necesitamos Una de esas Y tres de estas Que yo no sé cuáles son Ah De las de la semilla Vale Vale Pues voy a tener que Que cultivar aquí En esta zona De acuerdo Mira Tenemos más semillas De estas Me voy a ir Guardando algunas cosas Por aquí Semillas Esta Esta Me la voy a guardar Aunque no me cabe Pues mira Me voy a dejar Estas dos aquí Y ya me las llevo Luego Vale Pero para esta mezcla En concreto Para hacer eso Lo vamos a necesitar Pero bueno Vamos a seguir investigando Mira piedras Hay piedras Vale Eso es bueno Saberlo Que hay piedras En esta isla También Y aquí que tenemos Un puente roto Pero yo puedo saltar ¡Ja! ¿Qué te crees? Y más cositas por aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Aquí hay un puente Pero este sí que está destrozadísimo Pero Pero ahí tiene pinta De que voy a poder subir Más adelante Vale Mira Y esto es otra piedra Que tiene esto con pinchos Que seguro que voy a tener que hacer algo con ello A ver Esto Esta sí me la voy a poder guardar Por si voy a necesitar más Pues mira Pues ya tengo para luego ¿Y esto qué es? Otra estatuilla Pero esto está como Muy Derrumbado Es como que ha pasado algo Pues Ya hemos visto un poquito Y necesito herramientas Porque yo creo que 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 Esa piedra Hay que liberarla De las espinas Vale Tenemos que Farmear Y cultivar cositas Así que vamos Vamos a ello Chicos Me tengo que coger Pues todas mis herramientas Mira La seta Me la voy a dejar aquí Por si acaso Estos son cosas Y la madera Y esta otra seta Esa no Y esto tampoco Todo Lo demás me lo dejo aquí Así Tirado Así tirado de cualquier manera Pues mira Pues sí Porque tengo sitio Vale Me voy a llevar Esto Ay voy a necesitar agua Este también A ver si podemos cortar cositas Pero de primeras De primeras Voy a cultivar eso 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 tiene pinta De que voy a poder hacer cosas con ello Exactamente Todavía no sé el qué Pero seguro Aquí se puede cultivar No sé yo Aquí puedo cultivar Vamos a probar Estas Uno Dos Vale La regadera Es verdad Oye Tengo curiosidad No sé si aquí en la nieve Se puede cultivar Vamos a probar Si hago así Yo creo que no ¿Cómo se va a cultivar en la nieve? ¿Cati? ¿Estamos locos o qué? Venga Voy a poner el agua Lo que no sé Uy Que no desperdicie ni una gota Porque aquí no he visto ninguna fuente Eso es verdad Eso es Muy bien Mira que bien Pues a ver cuánto tardará esto en salir No tengo ni idea Voy a probar A ver si puedo coger agua de aquí Por curiosidad Sí Qué triunfada Bueno vamos a dejarlo Esto un poquito Que crezca Y vamos A ver que podemos cortar Con el hacha A ver Porque esta piedra Tiene pinta de que me está revelando Un secreto Yo creo que Este me va a dar eso Y tengo que llevar eso A la piedra mágica Y ahí ya pues Pues pasarán cosas Vamos a ver si puedo liberar De los De los pinchos Morunos No Esto no Esto no se puede hacer nada No Pero está claro Que ahí tengo que hacer algo Está claro Claro Clarinete Mira Ay qué bonitas Son súper bonitas Estas maderas Me las voy a guardar También unas pocas Aunque estas son Como las que encontré En el baúl Claro Porque habían viajado Aquí a esta isla Y habían cogido madera O sea que es una madera especial Que no se encuentra Así como así Vamos a ver Cómo van nuestras plantas Y a ver si podemos Hacer esa mezcla Más agüita Más agüita chicos Ay cómo crecen Se lo estáis viendo Ay pero estas no son esas O sí Son esas Ah Que sí que son Vale Y necesitábamos tres Una Dos Y tres De acuerdo Pues lo tenemos todo A ver Esto me cabe aquí Sí Me lo voy a llevar Ahora vengo Ay qué bobola Y puedo cruzar el agua Pues claro Pues vamos a darle Venga Flora azul Uno de estos Y uno Dos Y tres Y vamos a darle Ja 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 Que pasada Oye pues es grande Es grande No me lo imaginaba yo Tan grande Venga Mira lo que te he hecho Mira ¿Qué te parece? ¿Qué? Que no lo haces Pero 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 bueno ¿Qué tengo que hacer con esto? A ver Si me lo llevo para allá O O Ah no Que lo quieres tú Esto es como que se ha activado ¿No? Esto no estaba así antes O yo no me había dado cuenta Vale Me lo voy a llevar Yo creo que esto activa las piedras Fíjate Mira Se activa Se activa Pero es que no sé No sé No sé qué más hace Ah Es una combinación Que tengo que conseguir Toma ya llevo dos Vale Y ahora La siguiente Ya Sí Sí Eso es Mirad 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 Vale Uy ¿Qué ha pasado? Se me ha quitado ahora Es como que me pasa algo Pero pero no me ha salido del todo Vamos a ver aquí Si me sale Vale Ahora dos Vamos a por la tercera Tres Sí Sí Sabía yo que ahí había Una marca O sea Tenía que hacer algo con eso Mira Mis instrucciones Vale Ya he conseguido eso Se me ha iluminado He conseguido las tres Y con esto Me tengo que ir al de los pinchos Y a ver qué pasa Pues venga Vamos ahí Madre mía Eso sí Aquí pasan los días Más rápido Que 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 nada A ver Vamos a hacerlo aquí también Igual que hemos hecho En los anteriores Dos Tres Y ahora Se ha abierto la flor Vale Y ahora A ver Guau Mira Tengo esto ¿Y qué? ¿Y qué? ¿A dónde lo puedo llevar Esta bola? ¿Aquí? ¡Aquí! Mira No me había fijado En esos dibujos Tampoco Vale Tengo la bola En la mano Y con la bola En la mano Lo tengo que poner En una piedra A ver Me voy a ir A las otras piedras ¡Mira ahora! Vale Vale Pero bueno ¿Qué está pasando? A ver si es que Tengo que activar Aquella de allí Esa Esa Que no la tenía Activada ¿Y qué pasa? ¡Oh! Que me teletransporto ¡Ah! Vale ¡Qué chulada! Eso no lo habíamos hecho Nunca Mira Aquí hay más monumentos Y ahí A ver O así Y ¡pum! ¡Ay! Mira ¡Qué mono! ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Hola! ¡Hola bonito! ¡Hola! ¡Qué bichito es! Por favor Decídmelo Que quieres una piedra Pero bueno ¿Cómo eres tan simple? Pues justo no tengo piedras ¿Me cachas en la mar? Bueno Ahora te busco Ahora te busco piedras Mira ¿Y este? ¿Hola? Mira ¿Qué tienes ahí en la mano? Tienes una cosita muy bonita ¿Me la das? ¡Anda! Gracias Pues mira Yo creo que esto Esto tiene pinta De que es para ponerlo por aquí Sí Sí Chicos Esto para ponerlo aquí Jolín Qué fácil ¿no? Mira Ahí tengo otro papelito Otro papelito Que serán las instrucciones Para hacer aquí algo Vale Gotitas de agua Eso nunca lo habíamos Nunca nos lo habían pedido Dos flores Unas campanillas Campanillas tengo Pero me parece que las he visto Unos troncos de madera Vale Vale Ay 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 Qué cositas hay que hacer por aquí Madre mía Y a lo mejor Esos bichos nos dan algo también Chulo Mira que por allí hay más Es que claro Acabo de entrar aquí A esta zona Cómo me ha molado Lo del teletransporte Mira Claro Fos Esto mola Va súper rápido Súper cañero Mucho más ágil Mira Otras instrucciones Para construir Venga Me la voy a guardar Si me cabe Si me cabe Me lo guardo A ver Hola Y aquí hay otra cosa Para construir Esto son un montonazo De cosas Mira ¿Eso qué es? Eso no lo he visto yo nunca Vale Vamos a ir poco a poco Que me ansio Me ansio Aquí también me puedo Teletransportar así rápido Mola Mira Les voy a traer unas piedras A estos chicos Eso es Vamos a dejar aquí Esto Porque esto es para craftear Aquí Vale Esto los dejamos aquí Que son Gotas de agua ¿Dónde conseguimos gotas de agua? No tengo ni idea Sobre todo eso Flor campanilla Flores azules Que ahora mismo No tengo ninguna de esas Mira Una madera Esto me pedían Una madera para ahí Venga Vamos a dejarla ya ahí A ver si hacemos eso Lo primero Pero ya ¿Dónde sacamos las gotas? A lo mejor Me las dan los muñequitos Al darle Lo otro Claro 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 Tú eres el del champi Mira Toma Azul lo quería No me acordaba ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Me da a mí Que estos son los que me van a dar Las gotitas de agua Tú me Ah no ¿Ahora quieres una flor de esas? Mi cachis Pues no tengo Pero espera Que te planto en un momentito A ver ¿Dónde podemos plantar? Aquí Vale Una Vamos a regarla Y tiene que haber más piedras Por ahí No No me creo Mira Aquí hay champiñones También Vamos a cortar madera Un poquito Que esto está demasiado Frondoso Uy Que me quemo el árbol Oh Oh Ya está Ala A ver si hay piedras Estoy buscando piedras En realidad Ah pero si son estas Las que quieren Mira Llevan las cuantas Pues mira No tenían Ni que haber planta Pero bueno No pasa nada Estas son las azules Que me piden En lo otro Ay Estoy llena Vale Pues 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 me voy a dejar Me voy a dejar esto por ahí Y me voy a guardar Las azules Tengo que hacer hueco Para coger unas piedrecitas Para mis amigos Mira Aquí tengo un montón Mira Justo Una Dos Y tres Ala Vámonos Que huevuela Que así Mola viajar Mira bonito Que tengo una de estas Wow Wow Te ha gustado Te ha gustado ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo más? Y bonito Y bonito ¿Qué quieres? Míralo Ya está contento Wow Que contento Dame algo Dame algo ¿Cómo que guau? ¿Cómo que guau? O sea Todo esto Se ha desgraciado Que no me da nada Come piedras y flores Desagradecido ¿Y dónde está aquí? Esto 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 me lo voy a llevar Yo para allá A aquel lado de allí Y voy a coger un azul Para aquí mis amigos Y me voy a ir Al otro lado Y a ver Si con este aparatejo Que antes Con el pincho Me ha sacado una cosa A ver si aquí también Esto Uno Y tres Y eso es Eso es Y hace que se abran Esas flores Y nos da cositas Ah Otro de estos ¿Y este? Pero si ya tenía uno Bueno Me lo guardo Oye Que es una cosa valiosa Aquí sí puedo subir Vale Y mira Y arriba Tengo otra cosa Ay madrecita ¿Qué de cositas tengo aquí? Mira Otro Otra notita Para hacer Para hacer una fuente Y seguro que de ahí Me salen las hojas Pues esto es súper importante Ya te digo Ya te digo que es súper importante Así que ¿Qué me voy a quitar De aquí encima? Pues Voy a quitar esta flor Vale Me lo guardo Me lo voy a llevar Para allá A construir eso Mira que alto Estoy Aquí mola montón Ver todo esto Mira otra setita azul La voy a coger aquí Para mis amigos Que les gusta Mira Ahí he empezado Ahí abajo está mi barca Ahí hay un cofre Bueno 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 Es que no me puedo resistir Para hacer un pollito ¿En serio? Pero ¿De dónde saco yo Una pluma de pollo? ¿Estamos locos? Bueno Bueno Madre mía ¿Qué de cosas tengo que hacer? Me voy a ir liberando cosas Y voy a empezar A construir Pero como una loca Pero lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo Chao Chao